¿Es maléfica? ¿A qué ha venido esa aquí? ¡Shh! Pues, sí que esta es una reunión brillante, Rey Estéfano. La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué singular! Hasta la gentusa. Realmente me sentía penada al no recibir invitación. Es que no te queríamos aquí. ¿Que no me...? ¡Oh, Dios! ¡Qué parasosa situación!